Hola chicos aquí Dino de Gorinal reportándome en un nuevo video review Y esta vez les traigo la review del Médico Mafex Magneto Así que sin nada más que decir Comencemos Pero no solamente es review sino también vamos a hacer el unboxing Primera vez y tal vez última vez En el canal que hacemos el unboxing y la review al mismo tiempo Porque les quiero contar algo rápido Entonces debido a eso pues tenemos a Godzilla acompañándonos Como en todos los unboxings pero lo voy a quitar para poder abrir bien la caja Este paquete viene de Hobby Link Japan por FedEx FedEx es una paquetería que acaban de volver a implementar los de Hobby Link Japan Y es una maldita maravilla Perdónenme las palabras pero si Uy, 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 dije la 34 Es una maravilla Primero que nada el envío no es tan caro Al menos para lo que el servicio que ofrecen ¿Por qué? Me llegó en 4 días amigos 4 días desde Japón El punto es que no quiero boxearme Pero para empezar es que llegó bien rápido O sea es la más rápida que hay al momento En Hobby Link Japan De Japón a México No estuvo cara O sea solo estuvo 100 pesos más cara De lo que me cuesta el Air Mail Registered Que ese siempre se tarda como dos semanas A un mes o hasta más Entonces ahí ya una diferencia tremenda Segunda cosa Impuestos aduanales Ya ven como son Como está Ay como bruesto Como está la onda De los impuestos aduanales En México Pues me tocó pagar impuestos En esta figura Pero No tengo que ir a la oficina Aquí mismo vinieron a mi casita Me habló por teléfono Lo ignoré Porque yo no contesto llamadas Luego dije Chin Es el de FedEx Y le contesté Y si en efecto Me cobró los impuestos aduanales En mi puerta De mi casa Su casa Y Pues y ya Y ya No tengo que irme Hasta correos de México Que por cierto Está súper lejos De donde yo vivo Entonces Si es mucho Mucho show Y pues nada Si van a comprar algo De Hobby Link Japan Les recomiendo Y son de México Claro Les recomiendo Altamente Pedir A través De O bueno Pedir su envío A través de FedEx Porque llega rápido Si te tocan impuestos Los pagas en tu casita Y ya Eso es todo Eso es todo ¿Qué pasó? Bueno Aquí tenemos la figura De Magneto En su hermoso empaque En este caso Utilizaron este color Verde Perry No sé por qué Pero se ve muy bonito Muy comic bookie Ahí podemos ver Pues todo lo demás De su empaque Me encanta esa Esa imagen Ojalá se viera así La figura Pero no Pero no es queja tampoco Y pues Me echaré una navaja Que bueno Que estaba cerrada Vámonos de lleno A abrir esta chulada Esto también va a ser Una gran ventaja Para las reviews Porque No quiero Este Tocar mi propio hombro Abrazarme a mí mismo Pero creo que voy a hacer La primera review En español De esta figura Entonces Pues ahí está Un ganar Ganar Al cuádruple Mítuple Entonces bueno Vamos a ver Aquí están Sus efectos De magnetismo Ay perdón Me pegó en la cabeza Es que está llena de metal No sé Fue un buen chiste Díganme en los comentarios Este Vamos A seguir abriendo esto Y aquí está la figura Vamos a olerla Para empezar Ok Huele a Mafex Sí Y vamos a acomodarla Ok Esta es la primera impresión Y les puedo decir Es un poco menos chido De lo que esperaba En un departamento Pero ya les diré En cual Más adelante Pero En lo demás Que esperaba Este Wow Sí Sí me está convenciendo Sí me está convenciendo Ahorita les decimos Qué tal Todo lo demás Manos Vienen en sus Estas cosas Postes Muy chidas Las manos se ven muy grandes Ok Ahorita vemos Qué anda con eso Ok Tiene tres efectos Yo pensé que nada más tenía dos O sea Tres pares de efectos Yo pensé que nada más tenía dos Pares de efectos Pero aparentemente Ray tres Lo cual Estos están bien rifados No inventes Wow Ok Ay nanita Qué cosa tan bella Se aventó Mafex Como es de costumbre Pero esta vez Es algo aún mejor Tiene sus detallitos Como cualquier figura Pero Bueno Vamos directo a ello Pero antes de eso Miren esta cosa Hace un 360 El clásico 360 De las figuras Porque Vean esta cosa O sea Así En una pose Que ni siquiera está dinámica Es una pose muy Muy X X-Man Perdón Es una pose muy X Muy normal Muy regular Para este magneto Aún con esto Siendo tan simple Se ve De maravilla Pero hay un par de problemitas Que si quiero decir O no tanto problemitas Pero si detallitos Que me gustaría mencionar Comenzando con el primer Esculpido de cabeza Y la verdad Es que estaba un poco Preocupado En las imágenes promocionales No sé Siento que se veía Como un magneto Versión japonesa Versión anime 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 ese No sé Si se veía muy anime Y No sé No me convencía mucho Esta cabeza En las imágenes promocionales Pero en persona La verdad es que No se ve mal El único problema Que tendría Es que no hay Ninguna clase De sombreado En su cara Y bueno En la cara Si En la cara No hay ningún sombreado Pero en el cabello Si Miren nada más El cabello Está muy chido Tanto que no se ve Ahí está Con el sombreado azul Y el como tipo Dry brush Blanco Se ve genial Se ve muy estilo comic Y eso está genial Pero una vez más Este si La cara Está muy simple En cuanto a pintura Los ojos están muy bien pintados La expresión Está chida Es muy a lo magneto Ahí de Te voy a matar Un mano estúpido O cosas así Los labios No se ven nada mal Pero sí Es eso El tono de pintura Se ve muy simple Y nada Es nada interesante En ese aspecto De el sombrado Y desafortunadamente amigos Eso es algo que puedo decir De toda la figura Yo pensaba Tenía mis esperanzas Al máximo Y Y fueron destruidas Porque No tiene sombrado En el cuerpo Y si bien El color rojo No se ve nada mal Es decir Es un rojo Bastante Es un rojo Brillante Pero no es un mal rojo Sin embargo Ay sí Siento que se hubiera visto Mil veces mejor Con un sombrado En color negro Sobre todo Porque Me recuerda muchísimo A la figura De Amazing Yamaguchi La de Amazing Yamaguchi La cual no tengo a la mano Por desgracia Tenía un sombrado negro Y hacía resaltar La musculatura De una manera Muy hermosa Pensé No sé por qué Pensé que la Mafex Tendría eso Viendo las imágenes Promocionales La verdad es que Nunca se veía Ese sombrado Entonces yo solito Me hice Ilusiones Entonces pues nada Ahí está Esa es mi mayor Y creo que mi única Queja con esta figura Y con el cuerpo De esta figura Más que nada Con la estética Es que está muy simple En el departamento Del pintado del cuerpo Miren O sea es solamente El rojo El morado Y ya El morado Está muy bueno Es este metálico Hermoso Ya saben Lo que opino De los colores metálicos Son mis favoritos Y está muy bien hecho O sea el morado Es exactamente El morado perfecto De Magneto Pero el rojo También También es perfecto Para Magneto Pero se ve muy Y no quiero No me gusta decir esto Pero se ve Muy Marvel Legends Con el simple tono Del plástico rojo Y ya Entonces si Ya no quiero No quiero seguir Repitiéndome con eso Pero si Esa es mi mayor queja Fuera de eso Amigos míos Esta figura Es bellísima Para empezar Miren El cuerpo Que tiene Esta figura Es 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 genial Se parece mucho Al tipo de cuerpo Que utilizaban Con O que utilizaron Con el Batman Y este Si con Batman Hosh No lo saqué ahorita De la mano Pero Se parece a ese cuerpo No estoy diciendo Que es el mismo Pero se parece Y funciona De maravilla Para Magneto Ese cuerpo Grande y musculoso Es Como yo me imagino A Magneto De esta versión De Jim Lee Y pues nada Mafex Se la rifó En eso En Está Está genial El cuerpo Algo de lo que Se me acaba de pasar Y de que no vimos De la aplicación De pintura Es que Bueno Ya dije Que no tiene nada En el cuerpo El morado Y el rojo La división De pintura Entre morado Y rojo Podemos apreciar Es buena Aquí estamos Super cerca Y ahí ya podemos Ver unos cuantos Detalles Que no se ven Del todo Hermosos Pero en general Está muy limpio Digo Tenía que serlo Para ser la única Aplicación de pintura Con la que Con la que contaba Este Tenía que ser Un Una pintura Acertada Una pintura buena Y en efecto La pintura La poca pintura Que tiene esta figura Está muy bien aplicada Entonces un punto Muy grande Ahí para Mafex Tenemos lo que viene siendo Su collar Este De metal Yo creo que es El cual es un plástico Suave Más suave De lo que me gustaría Y se siente algo suelto No está sujeto Aquí atrás En la espalda No sé si debería de estarlo No Miren Ahí tenemos Un poco más de pintura Y miren La mega espaldota Del magneto Madre miren El magneto Si le entra bien Al gym No sé Qué tanto Me encanta Esto Si me hubiera gustado Que este collarín Atravesara la espalda Uno Para que no estuviera Aquí bailando Y dos Yo creo que eso Le daría aún más Estabilidad A la capa La capa De la cual Vamos a hablar Ahorita mismo Uy miren Esa transición Tan buena Amigos Esta capa Es yo creo Que la mejor Capa Que tengo De una figura De Mafex La mejor pieza De tela Que tengo De una figura De Mafex Miren Ahorita la estoy Expandiendo Venía toda dobladita Desde el empaque Pero pues está chido Y ay 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 Qué belleza El material Es algo rígido Pero no se siente Barato Se siente de calidad Y se siente Bastante Sólido No se siente Nada frágil Los alambres Si se sienten Un poco más delgados De lo que me gustaría Pero Fuera de eso Bien Por adentro Es este hermoso Metálico Reflectivo Y por afuera Es más mate Más plano Menos interesante Pero eso Le yo En mi opinión Esta ya es mi opinión Le añade algo muy bueno De hecho Es muy parecido A lo que mi Doctor Doom De Marvel Legends Tiene También Es este Por dentro Acá Metálico Brillocito Y por fuera Es Más mate Más coloración O acabado mate Y pues nada La capa está sujeta A través de estos imanes Digo Este A través de estos alambres Por medio de estos alambres Que atraviesan acá Yo creo que No alcanzo a ver bien Creo que si Ahí están pegadas En Las puntas En las esquinas De esta cosa De su collar Y pues nada Está chida Como pueden ver Vamos a poner la capa Hacia arriba Para que puedan apreciar Un poco mejor El cuerpo La musculatura La estructura De esta figura Porque si La neta es que Es algo muy destacable Para mi Le dieron Exacto al blanco Con el tipo De cuerpo De Magneto No está Exageradamente Musculoso Pero tampoco Está Ñango Está justo En ese punto De cocción Porque es judío Para ser Magneto Y pues si En cuanto a estética De la figura Eso es básicamente Lo que tengo que decir Magneto Incluye Una cantidad Considerable De accesorios Comenzando Con las cabezas Tenemos La cabeza Con casco Con la cara Normal Y un gesto Enojado Esto es Magneto En su máxima Definición Está Muy chido El rojo Es el mismo rojo Que tiene El resto del cuerpo Pero es Ligeramente Más brilloso Además de que El morado Aplicado En los bordes De su casco Es perfecto No hay rebabas No hay sangrado De pintura Está todo Increíblemente Bien aplicado Y muy bonito El color Además de eso Tenemos lo que es Mi cabeza Menos favorita De esta figura Y es muy clásico Muy icónico Que tenga El rostro Ennegrecido El rostro Oscurecido Por las sombras Del casco En los cómics Y se ve chido En los cómics Porque en 3D En la vida real A mi no me gusta Honestamente Esto no me gusta En Magneto Y de hecho En los cómics Tampoco es que me encante De hecho Cuando vemos El casco De Magneto Con un rostro negro Eso para mi Es Onslaught No es Magneto Es Onslaught Y pues nada Que más les digo Está bien hecho No les digo Que esté mal Es lo mismo El cabello acá La pintura muy limpia Y todo El rostro negro mate Como debe de ser Con los ojos Muy limpios Pero personalmente No me gusta Y para hacerle Par A esta cabeza Que no tiene casco Incluye Un casco Sin nada adentro Bueno si tiene Un número 3 Obviamente No se lo puedes poner En la cholla Porque es plástico No muy No muy maleable Que digamos Es bastante rígido De hecho Y algo Que hubiera estado chido Es que tuviera Como un poste O algo Para ponérselo Un poste transparente Para ponérselo Como flotando Ahí en su mano Pero bueno Oigan miren Una mano abierta Que creen Pues tiene un par De manos abiertas Así en palma Como para Hacer cosas de Magneto ¿No? Ahí Parar los fierros Y todo ese Tipo de cosas Que hace Magneto Pues si Este gesto Me gusta mucho Pero Trae otro par Que es Un poquito Más expresivo Tiene la palma Más Circular Por así decirlo Como pueden ver Sus dedos Están más doblados Que en las En el otro par De manos Y bueno El talle está chido La pintura está bien No hay nada que ver Fuera de que es un gesto Bastante Icónico de Magneto Luego Trae un par De manos relajadas Las cuales Una vez más Están chiditas El par de puños Que ya vimos Luego tiene Este par de manos Que están ya Esculpidas Junto a los efectos Estas no son manos Que puedas utilizar Por separado Ya vienen aquí Pegaditas al efecto Y nada Simplemente las pones En el poste adecuado Y pum Mira nada más El efecto Está muy chido Es azul Con un sombrado blanco Pues si No hay nada más Que ver Este no es mi efecto Favorito Pero está chido Ustedes díganme Que tal les parece Esto no parece Mucho Efecto de energía Magnética Parece más Un efecto Que le quedaría Mejor A este Iceman Pero bueno Tampoco se Rechaza Un efecto más Magneto Es un robot Pelador Pip 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 No pero Porque lo tengo En esta poste tan rara Es que trae otro Par Dos pares Para ser exactos De efectos Los cuales consisten De esta Como bola De energía Tipo Iron Fist Y luego Mis personales favoritos Estas ondas De energía O ondas Magnéticas Mejor dicho Que están increíbles Para ponerlas Ambos pares Incluyen Un orificio Que está Escripido Para sus puños Están Hechos Para un puño En específico Y estas En específico No les recomiendo Usarlas mucho Si es que eso Tiene sentido O sea si Úsenlas Úsenlas Todo lo que quieran Pero Sean cuidadosos Porque Al ponérsela En el puño Yo no la empujaría Más de esto Si quieren hacerlo Háganlo Y ustedes lidien Con el problema Que eso les va a causar ¿Por qué? Porque si la empujan Más La fricción Entre el puño Y la pieza Es tanta Que el puño Se va a quedar Ahí atorado De hecho El puño derecho Se me quedó atorado Y lo tuve que sacar Con unas pinzas Entonces Si Yo creo que Así con ponerlo A medias Funciona Bastante bien Miren eso Ay que chulada Funciona bastante bien Y así puedes retirar El efecto Bastante Fácilmente Este si Ay este si Es magneto Miren que chulada Este si No hombre Así se va a quedar En mi display Así se va a quedar En mi display Bueno con la capa Mejor acomodada ¿Verdad? Pero ahí Flotando y Alzando las manos Pero nada Esos son los accesorios De magneto No incluye nada más La articulación De esta figura No es nada Del otro mundo Pero está muy bien Es una Una articulación Estándar De magneto Para comenzar La cabeza está en una doble bola Que se conecta al cuello Que se conecta a una bola En conjunto Podemos subir su cabeza Todo esto Y bajarla Hasta acá Obviamente su casco Ah olviden lo que dije El casco no interfiere tanto Puede mover del lado al lado Muy chidamente Y girar 360 grados Aunque ya se desacomodó un poco Su manzanita de Adán Ahí está Muy bien Los brazos están Conectadas a este sistema Mafex Con ball joints Ahí que van Directos al hombro Que se conectan al pecho Si tienen Mafex Ya lo entenderán Si no Simplemente vean El rango Que esto nos otorga Puede ir hacia atrás Puede ir Hacia enfrente Básicamente puede cruzar Los brazos Bastante decente No la mayor cantidad Que he visto En un Mafex Pero suficiente Para Magneto Una vez más Puede subir su brazo Bueno Sus brazos Todo lo necesario Puede bajarlos Puede girar 360 grados Y puede Atorarse Puede hacer este movimiento Como pueden ver Sube Y baja Sube y baja Bastante chido Articulación en el bíceps La cual nos permite girar Y doble en los codos La cual Está bien Pudo doblarse más Pero con ese tremendo conejote Yo creo que es Un rango aceptable Manos Giran Adentro Afuera La puedes girar Para que vaya De arriba Hacia abajo El torso Este no lo he visto No lo he usado bien Vamos a ver Que tal en vivo De arriba Puede Ok No está tan mal Y hacia atrás Puede Si Como es de costumbre Puede un poquito más Pero le deja ahí Un poquito Desconectado De lado a lado Pues normal Y puede girar Desde ahí arriba Ahora Desde abajo Que tanto rango tiene Lo que sospechaba Tiene un montón Hacia enfrente Y hacia atrás Ahora en conjunto Ambos joints Nos permiten Hacer todo esto Y hacia enfrente Todo esto Más que el Spider-Man Retro Combo La vez Magneto Puede hacer más poses Que Spider-Man Obviamente puede tener Movimiento lateral Desde ambas piezas Y girar Igualmente Las piernas Están Dentro de su calzoncito Y pueden bajar Así Típico movimiento Japonés De figuras japonesas Digo Y puede patear Mira Oh si Al fin Al fin El material del chon Es maleable O bueno no maleable Es Es delgado Y Flexible Y nos permite Patear más Por favor Mafex Sigue utilizando Este tipo de plástico En los chones Eso Lo tenía el Spider-Man De Homecoming De Mafex Y era increíble Para poses De Spider-Man Los demás No tienen tanta flexibilidad En sus calzones Por más raro Que eso suene Y Magneto Si curiosamente Pero bueno Puede girar un poquito Desde el muslo Bastante bien escondida Doble en las rodillas La cual Bastante chida Y en sus patas Es lo mismo que En las manos Puede subir Bajar Puede tener El movimiento lateral Muy bueno Y puede girar Desde ahí Entonces si Bastante Articulación muy buena La verdad es que La articulación de Magneto Es muy buena No es un personaje Que necesita De tanta articulación Pero se acepta Que tenga todo este Aquí tenemos Al Magneto De Mafex Con el Magneto De Marvel Legends Del 3-Pack De Family Matters Con el Magento De Marvel Legends Tremenda diferencia Obviamente Esta es una broma Este ni siquiera Debería estar aquí Pero entre estos dos Esta era Yo creo La mejor figura De Magneto En su momento Y nada ¿Recuerdan que dije Que parecía Marvel Legends El acabado De esta figura? Olviden lo que dije No Nada que ver Este se ve mucho Más plano Mucho más No interesante Mucho más X Y este Se sigue viendo Plano Porque no tiene sombras Pero no Comparable Con Marvel Legends La neta Ahí si Una disculpa A Mafex Una disculpa Mi amor Perdóname por favor Aquí está Aquí está con un par De grandotes De Marvel Legends Es Apocalypse Y Juggernaut Ambos Build the Figures De Marvel Legends Creo que ya dije Y pues sí Ahí está Cómo escalan Estas figuras La verdad es que Me gusta Sí, me gusta No hay nada Más que decir Aquí está Con Wolverine Y Cíclope Mafex Una disculpa Pero no tengo A los demás Mafex O los demás X-Men De Mafex Me los salté X-Men No es mi prioridad En la colección Pero estos tres Al menos sí Los tenía que tener Si sacan una Rogue Es así Definitivamente La parto Y la compro Los demás personajes Sí me gustan Pero Storm Mi traje favorito Es uno Es el negro Más clásico Que tiene partes abiertas Ese El de Jim Odio Odio el traje De Jim De Jim Lee Entonces por eso No compré la Mafex Me voy a esperar A una Fenix O alguna Marvel Girl Y pues nada Ahí está Por el momento Solamente les voy a ofrecer La comparación Con Cíclope Y con Wolverine Y se ven geniales Juntos Y por si Piensan juntarlo Con su colección De Marvel Legends Aquí está Con el Wolverine Y con el Cíclope También De Marvel Legends No creo que Choquen mucho Los estilos La verdad es que Sí, sí funcionan Estas tres figuras Juntas Sobre todo Si tienen a Magneto Ahí en el aire Haciendo sus cosas De levantar fierros Y todo eso Pues sí Yo creo que funciona bien La escala Entre estos tres No más Para presumir Aquí está Con el Medicom Mafex Spider-Man 075 El Reissue Y con mi custom De el bootleg SHT Wars Venom Díganme en los comentarios Si quieren ver una review De mi custom De Venom Y si hay más de tres Pidiéndolo Yo hago el video Y nada Ahí está la escala Entre estos ¿Qué creen? Creo que Magneto Debería estar Un poquito más alto Sobre todo Comparándolo con Spider-Man Con Cíclope No me daba Tanto problema Pero con Spidey Son del mismo tamaño Tal vez ya abra Un poquito más Las piernas De Spidey No sé No sé No sé Ahí díganme En los comentarios ¿Qué tal la escala? De justo Le pongo play Y se cae El condenado Ahí está Comparado El nuevo Mafex Magneto Con el Marvel Legends Doctor Doom Con ropa Custom Para que vean La escala Sí me gusta Que Doom Sea más alto Que Magneto La verdad Casi se me olvida Pero no Aquí está Con sus hijos Que en realidad No son sus hijos Pero sí son sus hijos Pero de hecho No lo son Nesquik Silver Y Wanda Scarlet Witch Ambos de Marvel Legends Del 3-pack Que venía con Magneto Para que vean La escala Y una vez más No sé No sé Me molesta La altura de Magneto Pero a la vez no Díganme por favor Ayúdenme a resolver Esta crisis Existencial Esta sí se me olvidó Ya hasta tengo El Magneto En pose Y toda la cosa Pero aquí está Con el Profesor X De Marvel Legends Y estaría chido Que Mafex Sacara uno Pero lo veo Muy imposible Jungle Hunter Mr. Chief Y Godzilla Pues qué más Les puedo decir Esta figura Está muy chida Es casi Exactamente Lo que quería De una figura De Magneto Es Casi Perfecta Si no te molesta Lo del sombrado Probablemente va a ser Perfecta Con los dedos Así Porque sí Está muy buena Es de esas ocasiones En las que Mafex Hace un trabajo Que dices No hombre En 10 años No van a superar Esta figura O quién sabe No, no creo Entonces sí Me gustó mucho La recomiendo Bastante Si eres fan Del personaje O de los X-Men Y te falta un villano O de hecho No Te falte O no te falte Cómprate este Magneto Porque Los demás Magnetos No le llegan Ni a los talones Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan De la figura A lo mejor Y yo estoy Exaltándome mucho A lo mejor Y es un asco A lo mejor Y yo estoy equivocado Nunca lo estoy Pero díganme también Qué opinan De la review Si les gustó Si no les gustó Fue una review Bastante movida Y más diferente A lo que suelo hacer Pero bueno Se vale experimentar Si les gustó El video Recuerden dejar su like Suscribirse Y todo eso Que está muy chido Y que me apoya Bastante el canal Comenten Magneto Levanta fierros Si quieren un saludo En la siguiente review Ya sé que les debo Los saludos De la review De Shingo Pero ya les dije Esta review Es diferente Entonces Les voy a mandar En la siguiente review Perdónenme Pero Pues así Quise hacerlo Recuerden que ahí abajo Les dejo mi página De Facebook Y mi Instagram Para que vayan a seguirme A ver fotos De este Magneto Y nada Yo soy Dino Alegorina El reportándome Y levantando fierros Digo Cambio Y fuera